Hola, soy el Dr. Cajel. Así me pasó con mi primera novia. Quiero decirles que para este regreso al teatro hemos preparado todas las medidas de sanitización para que los únicos contagios sean de resa. Avalados por el mismísimo Dr. Cajel y el peje, el cuarentenorio cómico se prepara para levantar el telón y recibir al público con todas las medidas sanitarias y de sana distancia para evitar contagios de COVID-19. Tomando la nueva normalidad con humor, pero todas las medidas muy en serio, el elenco de la puesta en escena se reunió para invitar al público a que por primera vez salgan de sus casas. Están las medidas sanitarias necesarias. Todo el teatro, Centro Cultural Teatro 1, está sanitizado. Tenemos a gente buena, gente del pueblo que nos está apoyando con la sanitización. Así que todos van a poder venir al CCT1 a disfrutar del cuarentenorio cómico, que no es por presumirles, pero no lo tiene ni Obama. La producción y el elenco ha trabajado para mantener a los espectadores protegidos y evitar los contagios, pero reconoce que la risa es también una de las mejores medicinas. Hay un amplio operativo de sanitización de polvito en los pies, polvito en las manos, gel y todo lo que sea necesario. Sana distancia entre todos los espectadores para que sea seguro. Lejos hay como tres filas para que cuando te rías, no salpiques a nadie. El cuarentenorio cómico promete muchos contagios, pero de carcajadas. Cayó como anillo al dedo. ¡LOS ESPERAMOS! ¡LOS ESPERAMOS! ¡LOS ESPERAMOS!